Hola chicas, bienvenidas un día más al canal, para las que no me conocéis mi nombre es Cris y me podéis buscar en las redes sociales como Mi Gran Pequeño Mundo hoy es lunes así que toca hacer la compra semanal y como la quiero hacer tranquilamente ya he dejado a Hugo en el cole así que quiero ir a ver Cadona porque quiero ver todas las novedades que tienen y además todos esos packs de regalo que sobre estas fechas tienen de colonias, neceseres, hidratantes, en fin un montón de cosas súper chulas y además súper bien de precio así que no me enrollo más y vámonos y llegamos a Mercadona y lo primero que me encuentro es toda la comida preparada nosotros no la hemos probado pero la próxima vez cae seguro pero por el momento lo que sí que voy a coger va a ser una bolsita de gnocchis os lo recomiendo al 100%, están muy buenos y además son muy saludables se hacen en un periquete de carne tengo bastante en el congelador así que lo que voy a hacer va a ser coger una bandejita de longaniza sin tripas esta está muy buena y además tiene bajada de precio de carne congelada en ocasiones cojo estas alitas de pollo para hacerlas al horno pero en esta ocasión voy a probar estas hamburguesas que he oído hablar maravillas de ellas ya que como vais a poder ver ahora el 99% es carne de vacuno por aquí tenemos mis queridos mini taquitos de jamón para hacer sopitas de ajo de salsa lo único que voy a coger va a ser un botecito de estos de salsa teriyaki para hacer pollito asado y bueno lo utilizo bastante de este pasillo no vamos a coger nada es todo comida basura de por aquí me he fijado que tienen este refresco de lima limón nunca lo he probado es sin azúcar así que lo voy a probar de verdura voy a coger también esta lechuga romana para hacer ensaladita nosotros tomamos muchos yogures así que este pack de 0% azúcar y 0% de grasa es para nosotros y para el fin de semana como pecado cojo estos griegos que están de muerte de limón y jengibre de cafés para esta semana voy a probar este espresso no suelo coger cafés en mercadona porque las veces que lo he cogido no me ha gustado así que veremos que tal y de tres no voy a coger nada pero si que os quería mostrar estas dos novedades por aquí tenemos esta que es de cúrcuma con manzana y canela la verdad es que tiene muy buena pinta y también tenemos otra novedad que sería esta de hinojo que viene muy bien para hacer la digestión y para el tema de los gases de cereales una cajita de copos de avena ya que Hugo también se ha unido a mi desayuno de gachas de avena y harina de avena o avena molida como queráis llamarla también estas piadinas para hacer pizzas pues mucho más ligeras y como podéis ver aquí ya huele a navidad hay un montón de turrones de los cuales no vamos a coger ninguno hasta última hora pero si que os quiero enseñar esta novedad que es un turrón de chocolate blanco y limón que la verdad es que tiene muy buena pinta y también este surtido lleva un kilo y tan solo cuesta 3.95 es de polvorones la verdad es que el precio sale igual que si lo cogiésemos a granel una bolsita de coco rallado para hacer bizcochos y de ambientadores se me ha terminado el difusor y de aquí de mercadona lo único que me gusta es este de love sale a 1.80 por aquí tenemos todos los productos de bebé que os voy a dejar dos links uno de ellos con una comparativa de productos e higiene de bebé y otra de pañales y por aquí ya el tan deseado las novedades de la sección de perfumería con un montón de cajas de regalo como esta es una caja super mona por lo menos para mi se llama top mimos y te viene un gel hidroalcohólico con un poquito de purpurina y una crema de manos y por aquí esta pirámide con colonia y crema también super bien de precio a 4 euros esto es un set de cuidado para el cuerpo la verdad es que el packaging da una sensación de alta gama este me tiene enamorada es un perfume que huele de maravilla te viene con esta cajita que lleva dos cajones una vez que le quitas el plástico son cajones bastante profundos ideales pues para tener guardado cositas y todo tenerlo bien organizado esta cajita me sorprendió la manera de abrirlo tenéis la colonia dos variedades de chica y de chico este sería para él también es que es super bonita huelen las dos muy bien por cierto para hombre podéis ver que también tenéis un montón de pack de regalo con un montón de neceseres y cajitas reutilizables esta de Nivea viene una crema, un desodorante y un bálsamo para después del afeitado es Sensitive y tan solo cuesta 7,95 y también tenéis este de geles de ducha y una crema de L'Oreal también como podéis ver super bien de precio esta me llamó la atención porque es todo pues para el cuidado del hombre pero lo que más me chocó es que viniese con una mascarilla Tissue así que ya es hora de que se cuiden también ellos por aquí un montón de set para los más pequeños de la casa bueno el de Peppa Pig a mi hijo le encantaría con su fiambrera, su colonia y solo 5 euros este del unicornio también es ideal por aquí de maquillaje por el momento no he visto ninguna novedad esto ya salió en el verano es resistente al agua por aquí también tenéis estos set de cosmética perfectos para regalar y como no esta cajita de ampollas que tantas reviews hay ya por Youtube con un cuidado intensivo para los 14 días pero yo lo que voy a hacer va a ser cogerme este contorno de ojos con ácido y alurónico que promete atenuar las ojeras y las bolsas así que al carro yo ya estoy aquí en casa así que me voy a quedar desinfectando toda la compra porque he vuelto a la rutina de desinfectar todo lo que entre en esta casa así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así dadme un like suscribiros al canal y compartir este vídeo que me ayudáis muchísimo a que otras mamás o otras chicas me conozcan nos vemos en el próximo vídeo ¡Muah!